¿Sabes lo de Blue Globos? No sé si se supone que estaba todo en orden La revolución contra Bosnia El golpe de Irán Hizo cuatro goles en tres partidos Messi gole a dos Pero para mí eso eran los preparativos ¿Sabes lo que pasa? Messi venía a ver Tener esos destellos brillantes Pero destellos brillantes No, no, no Entonces habrá que ver Es muy interesante ver cuál es el Messi del segundo semestre Cuál es el Messi de la temporada 14-15 Bueno, él va a ser igual Yo no descarto un Messi desmotivado Seguramente Él le aportó muchísimas fichas a esto Pero está mal hablar cuando uno dice O cuando uno diga No me gustó Pero cómo va a estar mal De alrededor de la apuesta Hablamos de Lula 10 Y califiquemos los jóvenes al final A ver qué lugar va a ocupar el año En proporción a lo que él puede dar Pero para mí punto sexto Vamos a revisar lo que pasó Vale Gracias 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 Gracias